Más información www.más.org yo 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 como mi que viene de la clase que no me voy a miedo en que haya se ha dicho que ha dicho que hace un abierto a la vida ¿estas mal? ¿estas mal? ¿estas mal a la vida? si, es así ahora vamos a ver vamos a la una no, no, vamos a la una no, vamos a la una vamos a la otra es y 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 Gracias por ver el video.